¿Qué me parece el curso? Mira, ¿qué me parece el curso? Lo encuentro súper interesante, súper bueno, aporta mucho, enseña. Yo no soy computina y me ha enseñado cosas que, la verdad, que a lo mejor las sabía pero no las había analizado, no las había tomado en cuenta. Creo que es muy bueno, enseña, explica, los videos son muy interesantes, en general es bastante bueno. Mi opinión en general sobre este programa es que es muy bueno, ya que nos nutre en el fondo y nos da diferentes herramientas y aplicaciones en el fondo para que uno las pueda ir haciendo paso a paso. De repente no sabemos cosas básicas, nos va a apostar en el fondo más adelante con nuestro propio hijo para ir ayudándole. Entonces en mi cuenta es eso. Es muy bueno y me ha servido bastante. Gracias por ver el video.